Fuerte el aplauso para el Grupo Cazador, vamos a entregar su reconocimiento y se van a quedar en buenas manos todavía con otros temas, claro que sí A ver, pásate aquí para que te de yo tu beso en tu boca Ah, no, 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 más en tu cachete Ahí está el beso en el cachete, compadre Vamos, compadre, en esta noche continuamos con más temas para todos ustedes Tenemos temas, sabroso Todo el día paso pensando en ti Me mata tu mirada La forma en que me hablas La luna me invita a recordar Esos besos que me incitan Esas ganas de amarte Oh, 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 yeah ¡Venga! Tú me estás enamorando Me estás volviendo loco Desde el fondo de mi alma Eres la que he soñado Tú me estás enamorando Me estás volviendo loco Con solo una mirada Yo me quedo acabado Que maldito se ve bailando Toda la banda Goza, goza, goza ¡Eh! Eres como la rosa y un clavel Tu aroma es natural Me vas con solo a estirar La luna me invita a recordar Esos besos que me incitan Esas ganas de amarte Oh, oh, yeah Tú me estás enamorando Me estás volviendo loco Desde el fondo de mi alma De la verdad que he soñado Tú me estás enamorando Me estás volviendo loco Con solo una mirada Yo me quedo acabado Baila, goza La acorde con la voz Hoy en esta noche ¡Eh! Eres como la rosa y un clavel Tu aroma es natural Me vas con solo a estirar La luna me invita a recordar Esos besos que me incitan Esas ganas de amarte Oh, oh, yeah Tú me estás enamorando Me estás volviendo loco Desde el fondo de mi alma De la verdad que he soñado Tú me estás enamorando Tú me estás enamorando Me estás volviendo loco Con solo una mirada Yo me quedo acabado Y eso sí es sabor Y eso sí es sabor A todos los enamorados A todos los enamorados ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!